Jueves Amistad ¿Las palabras combinan? Yo puedo hacer que si La amistad Es lo mas grande que ha pasado en la vida La verdad Esto es genial Sin los amigos que seriamos ¿Verdad Luis Animado? Si, asi es Sin mi que harias Si, si lo veo Incluso me gusta estar contigo Me gusta estar aqui en los videos Solo que no me pones siempre Y por cierto El 80% de las personas que estan viendo este video son Cállate El 80% de los amigos Bueno a lo largo de mi vida He tenido varios amigos Aunque muy poco los considero como mis verdaderos amigos Tengo como que mi circulo de personas con las que considero mis amigos Aunque hay de amigos Amigos Es frustrante a veces que Hay personas que Dicen ser tus amigos Cuando realmente Estan hablando mal de ti En fin Yo se Yo se Que personas Es a las que me rato A veces La amistad Y el amor Suelen ser uno mismo Porque una amistad A veces se empieza a convertir en lo que es amor Pero Convives muy bien con esa persona Te llevas tan genial El cariño Va creciendo Pero ocurre algo El amor se acabo Pero De ahí De lo pequeño que quedo Empieza a surgir Amistad Una pequeña amistad que quedo ahí Que tal vez quieres desarrollar con el tiempo Al principio tal vez es complicado Pero lo vas desarrollando Y lo vas comprendiendo Y vas moviendo Viviendo momentos Cada vez más Y más Y más Con esa amistad Que te empiezas a dar cuenta Que cuando estabas aquí No nos convivías De todo esto hay que aprender algo Que la amistad Es lo más importante que hay en el futuro Aunque hay momentos que sí Uno necesita estar con esa persona especial Pero Mientras Hay que disfrutar todo lo que tenemos Amigo es ¿Quién puede ayudarte A ver más linda la vida? Amigo es ¿Quién puede ayudarte Empezar a vivir tan nuevo día? Supongo que se preguntarán ¿Para qué lo cité hoy aquí? ¿Quién puede ayudarte ¿Quién puede ayudarte ¿Quién puede ayudarte ¿Quién puede ayudarte